Alejandro Grandinetti, Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Gracias por tu tiempo, Alejandro. Como siempre, gracias. No, por favor. La primera pregunta tiene que ver con cuasi un asombro, no sé si asombro o por ahí los números te asombran, de lo que alguna vez charlamos, ¿no? Que estas vacaciones iba a ser mucho de cabañas, de casaquintas, durante el año, en varias entrevistas que hemos hecho, lo charlamos. Pero creo que no pensamos que el número de lo que iba a costar alquilar podría ser este, por lo menos lo que se puede ver en Buenos Aires, que no es Buenos Aires, ¿no es cierto? Bueno, 2.500, 7.000 dólares, se habla todo en dólares. ¿Está pasando algo similar o por lo menos ustedes advierten que el turismo para diciembre, enero, febrero, en Provincia de Santa Fe podría pasar esto? A ver, el mercado inmobiliario se rige por una lógica por fuera de la Secretaría, como primer tema. O sea, nosotros tenemos un nivel de injerencia sobre contratos de particulares porque eso está regido por el Código Civil y por la actividad también de las inmobiliarias en términos generales, ¿no? Ahora, dicho eso, sí hemos notado un fenomenal incremento de demanda en las casas quintas cercanas a las grandes ciudades, principalmente a Rosario, como que es el Gran Rosario, Funes, Roldán, Arroyo Sexto, Gailorria, General Lago, Figueras y en Santa Fe con Sauce Viejo, todo lo que es cerca de Callastá y Arroyo de Leyes, incluso yendo un poquitito más allá hasta Santa Rosa de Canchines. En definitiva, lo que ha ocurrido, Antonio, es que aquello que estábamos viendo que pasaba en el hemisferio norte del turismo de microcercanía se va a dar en la República Argentina. Nosotros tenemos una gran expectativa para esta temporada de reconstrucción en gran parte, sobre todo impulsada por el plan Previaje, que fue una muy buena solución planteada por el Gobierno Nacional en el acuerdo con las provincias a través del Consejo Federal de Turismo. Pero creemos que mucha gente va a decidir no solo vacacionar en la República Argentina, sino también en lugares de cercanía. Y con respecto al tema del comportamiento de los precios, como vos bien decías en la pregunta, vos pensás que en la provincia de Santa Fe promedio llegaban por año 2 millones de personas o de turistas en temporada 2018-2019, de los cuales 130.000 y 130.000 eran extranjeros. Y creemos que a ese número de turistas que llegaban de promedio en los últimos dos años se va a incrementar la de muchos que no van a irse muy lejos. Y esto se basa en que quizás, a pesar de que tenemos nuevos protocolos y demás, muchos decidan utilizar su auto o alquilar un transporte, pero no alejarse más de 100, 200, 300 kilómetros de su residencia, ante cualquier inconveniente poder pegar la vuelta. Ir a Córdoba, un santafesino de Iracordoba ya tiene un trastorno, por lo menos, a no ser que la cosa cambie para noviembre, para diciembre, me parezca algún otro formato. Hoy se puede circular dentro de toda la provincia de Santa Fe, yo puedo ir de gato colorado, orfino, sin problema, Alejandro. No, no, si el objetivo es hacer turismo no lo podés hacer, lo podés hacer si sos esencial, si efectivamente está vinculado tu trabajo, o que no es una razón específica para realizarla, por lo menos hasta el día de hoy. Estamos pensando, Antonio, con el gobernador, de hecho lo hablábamos el sábado a la noche, y el viernes también lo que lo damos, con el otro trabaja todos los días, en los horarios, y está atento a cada una de las cuestiones y vicisitudes. Entonces, lo que hablábamos era la posibilidad de ir articulando en un proyecto para vincular a los diferentes tratamientos, y tener trazabilidad de los movimientos, particularmente para los hongalos, para las cabañas, que dicho sea de paso, ya la semana pasada, hemos comenzado a pagar la segunda cuota de la yucuda, de acuerdo a un retornable, hasta el segmento de pesos a todas las cabañas, bongalos, hostis, enlojamientos rurales, para los guías de pesca, para los guías de turismo, en definitiva, estamos haciendo un gran esfuerzo de esta provincia para tratar de que este puente hasta la nueva normalidad se pueda llegar con las especies abiertas, que también ha ayudado este sistemita de previaje que permite devolucionar hasta un 50% a través de las agencias de previaje, y creo que además de esa oferta muy importante y tentadora que tienen para que preparar otro lugar de la provincia de San José o de la Argentina, nosotros pudimos agregar descuentos también muy competitivos a la provincia para hacerla muy efectiva, tanto Rosario, Santa Fe, el corredor de Lácteo que tenemos en el oeste, obviamente lo que es el norte con el agua de la Nega, en Villa y la Mina que nos tuvo la hospital, los complejos lacustres que tenemos junto a la gente como la avena del Plata, la avena del Cristal, para mencionar solamente alguna, sino que es todo el corredor del río Paraná con eje en el Parque Nacional y de Santa Fe, que es un parque universitario para disfrutar. En definitiva, creo que va a ser un año diferente al torneo de la Nega. Te escucho un poquito abajo, pero se escucha. Una pregunta de Antonio Rico, que únicamente la puede hacer Antonio Rico. Vamos a suponerle esta pareja, los dos se infectaron, ¿cómo? Hoy tenemos a mi entender, si te cantan 12.000, 14.000, cualquier infectólogo te dice hay 50.000 por día en el país. Pero si sean 12.000 o sean 50.000, dentro de 14 días esas personas no infectan ni se infectan. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. Quiere decir que este mes de octubre donde se va a infectar mucha gente dentro de 14 días y al día siguiente y al día siguiente hay mucha gente que no se va a infectar por lo menos, digamos, por tres, cuatro meses. ¿Qué pasaría si esa persona tuviera una suerte de pasaporte provincial provisorio hasta digamos hoy es 12 del 10 hasta el 12 de febrero? Se me autoriza a mí y a mi mujer a ir de turismo donde yo quiera dentro de la provincia de Santa Fe porque no me voy a infectar y no voy a infectar. Bueno, eso perfectamente lo entendí. De hecho, esa base de datos está y cuando te comentaba recién de que estamos pensando en planes de trazabilidad de santafesinos para moverse por diferentes lugares lo que estamos analizando es que los municipios y comunas que quieran entrar en esta experiencia puedan solicitarlo, que se pueda emitir un código QR con la base de datos que ya tiene la provincia para saber si efectivamente han transitado la enfermedad que esa información del lugar de origen y de destino del viaje sea solicitada al momento del arribo a un determinado lugar de esparcimiento o de vacaciones dentro de la provincia de Santa Fe y que además cuando regrese ese mismo individuo sabemos dónde estuvo. eso es más o menos como lo estamos viendo que puedan llegar a ser las primeras partes para movernos en base a un poco lo que vos decís esa base de datos de quién tuvo COVID la tenemos y de quién no tuvo COVID y no tiene síntomas previo a ese viaje también la tendríamos que solicitar ¿no es cierto? Y si efectivamente en el lugar al cual se dirige a la localidad B yo soy de la localidad voy a la localidad B cuando regreso regreso con algún tipo de síntoma o pido para que la provincia analice si efectivamente tengo COVID o no bueno va a saltar inmediatamente cuál es el recorrido y en qué lugar estuvo ese individuo creo que de esa manera podríamos ir teniendo algunas experiencias pilotos estamos viendo los que no tuvieron y se pueden infectar yo estoy hablando de los que no infectan ni se van a infectar por lo menos por un tiempo determinado y no son pocos no son pocos que de pronto hasta ayudaría yo fulano de tal tiene una cabaña si yo le estoy presentando que tengo un pasaporte de que no infecto y tengo que me están pidiendo para la misma fecha dos dos personas uno con pasaporte y otro sí y me parece que hasta diría bueno ya que te tocó la bacana a vos y a tu pareja de haber sido positiva de COVID tiene una ventaja pero bueno son esas cosas que por ahí uno piensa y pensá que que tenemos casi 800.000 en la República Argentina y tenemos 50.000 personas que han transito lo ideal sería implementarlo para todo el país lo ideal sería implementarlo para todo el país o sea si esa pareja si yo y mi mujer puedo ir a Córdoba con mi pasaporte y me instaló en Tanti o en crudo del eje pero yo tengo mi pasaporte que no voy a joder a nadie ojalá se pudiera implementar todo el país ojalá saliera una inquietud desde tu secretaría que se yo desde desde el gobierno de la provincia de Santa Fe por eso te decía que se movieron casi 47 millones de personas la temporada pasada 2 millones de personas llegaron a la provincia de Santa Fe comparado con los 50.000 infectados que hubo hasta ahora en la provincia estamos en una cifra todavía mayor pero está muy bien lo que comentás podría llegar a ser es para pensarlo es para es para molestarte y seguir con mi costumbre y como que alguna vez a la actual secretaria de deportes y a la diputada nacional le pedía yo por qué no se jubile el hombre y la mujer a los 62 años y medio y bueno la molestaba con eso permanentemente tengo un elemento como para molestarte por lo menos octubre noviembre que queda algo me parece bien pero me parece bien es algo que te voy a recordar de cada vez que charlé y ojalá desaparezca pronto porque la verdad que hay un agotamiento uno lo advierte en todos que no solamente pasa por los jóvenes que dicen este es un problema de los viejos arreglense sino en la provincia de Santa Fe que nos dio ver por televisión el COVID en Europa en Inglaterra en Francia en Estados Unidos matando gente después nos mostró en la ciudad autónoma de Buenos Aires y hoy lo tenemos damos vuelta a la esquina y no sabemos sabemos que en nuestra manzana hay uno en toda la provincia y que es una enfermedad muy dura un desgate y que nos tocó transitar este tiempo pero como dirigente político como aquel que le toca una partecita pequeña de un gobierno como es el en el gobierno provincial y una parte dentro del gobierno provincial también estamos convencidos de que si efectivamente podemos domar en las próximas semanas bueno lo que va a quedar es un camino un poco más más desahogado ¿no? si bien todavía falta mucho si bien falta mucho como para encontrar una una cura el paso del tiempo el solo paso del tiempo el retrasar el pico como te decía al principio que un poco la sensación que uno tiene es que la estamos atravesando ahora no solamente permitió prepararnos mejor duplicar la capacidad de la provincia de Santa Fe en camas de de emergencia de camas críticas mejorar la calidad del aprovisionamiento que son tratamientos realmente muy muy complejos y gustosos sino también este ese paso del tiempo nos permite Antonio ir acercándonos a certezas científicas a nivel global mundial que nos permita enfrentar mejor la pandemia ¿no? se han acelerado los tiempos y cada minuto que pase y que evitamos que se contagie más gente lo que estamos tratando es también de llegar a una alternativa o una solución como puede ser un tratamiento más eficiente recordar todos los tratamientos que se habían mencionado en el intermedio desde que empezó la pandemia hasta lo que puede llegar a ser una vacuna entonces nada hay que hacer ese esfuerzo y también es cierto que tenemos que ir abriendo actividades incluso aquellas que hoy están cerradas ya dentro de poco van a comenzar en el centro norte algunas experiencias de clases presenciales y creo que sobre todo en algunos sectores de la provincia de Santa Fe también tendríamos que ir pensando en ir habilitando algunos lugares como cabañas o bungalows para aquellos que la tienen o se van con su burbuja afectiva o su burbuja familiar seguimos en contacto en cualquier momento gracias por tu tiempo siempre es un gusto hablar con usted maestro y espero que pronto salgamos de esto para poder comer un asado y compartir vivencias y todo lo que nos está haciendo juntos no ocurre porque yo creo que somos respetuosos somos respetuosos de esto y esto si todos fuéramos respetuosos 15 días nada más si el mundo fuera respetuoso 15 días el bicho estaría muerto anote por ahí abajo cuando cortemos el pasaporte sanitario pasaporte provincial interprovincial pasaporte provincial lo voy a anotar y lamento que muchas veces se utiliza la política para hacer manifestaciones donde juntamos gente la verdad que hoy lo veía y la verdad que me duele mucho no por una cuestión de bandería política por una cuestión de de ser lo duro que es esta esta enfermedad ser el duelo de de amigos porque he perdido algunos y ser lo que lo que significa la la enfermedad por los familiares que la han pasado realmente muy mal y y no es necesario en estas circunstancias salir juntarnos y y y tomarlo a ocho meses de que empezó la peor pandemia en el último siglo eh eh tomarlo con una cuestión de bandería política lamento enormemente que eso ocurra perdón que que sea para el cierre que dejé esto pero no quería dejar de lado Antonio porque es una locura pero al que más quiero más lejos tengo que tener es así al que más quiero más lejos tengo que tener hay un esfuerzo enorme entonces no hay no hay no hay otro cuento no no hay otro cuento eh un cariño te dejo un cariño y te agradezco que hoy en un feriado hayas tenido un rato para con nosotros mi respeto es de siempre siempre es un gusto siempre es un gusto estar con vos te mando un gran cariño chau